¿Fortaleza será roja? Rojos enojados Descubrieron su debilidad Nirna sigue poderosa Y poco a poco va a ir subiendo en rendimiento Todo esto y más Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger Bienvenidos, pero antes de continuar Suscríbete para más videos Y también, ¿por qué no platicar por Instagram? Ya sabes, yo soy Roger Oficial Muchísimas gracias por tu apoyo Pero bueno En el avance podemos ver juego En el circuito de las albercas Donde como es de costumbre No mencionaron cuál es el premio Ahora que viene a mi mente la pregunta Si estarían regresando las fortalezas Dos veces por semana Como era antes, viendo que en la encuesta Ustedes mismos habían dicho Que podría ser fortaleza Y en segundo lugar, mencionaban Que podría ser tablero del dinero Y que miércoles se mantendría fortaleza Pero lo que más le conviene A los dos equipos Y en específico lo que mencionan seguidores Es que la fortaleza debe ser dos veces por semana Esto porque es mucho el desgaste Que están recibiendo los contenientes Estando una semana entera en la cabaña Es mucho el desgaste Pero contigo no es nada seguro Mientras que en las escenas vemos a Rafa Haciendo puntos al igual que Javier Donde el tiro final será de puntería con resortera Ahora que si no hay rompecabezas Los rojos podrían llegar como favoritos Recuerda que la información mencionaba Que los juegos por equipo Los estaría predominando los rojos Pero que azules también estarían ganando algunos premios Pero recuerden que de momento No hay spoiler de que se estaría jugando O quien ganaría Esperemos que el día de mañana Se libere la información de quien sería el ganador Y cual sería el premio Ahora que también dentro de la información Se conoce que las medallas de esta semana Serán roja y azul Además de que al parecer el juego del SUV Si se ha suspendido Ya tenemos como un mes Sin haber visto juego por camioneta Donde al parecer la información Si resultó ser cierta Y al parecer tuvo problemas con los contratos La producción de Exatlón Que repito como lo he dicho en diferentes videos La producción lo ha sustituido con dinero No es que hayan dejado de dar premios Lo sustituyeron con otros premios que es dinero Y algunos agradecen más esos premios Además de que este viernes tendremos juego por sentencia Donde Horacio iría congelado Enfrentándose a Soriano Y en las próximas semanas Semana 18 y 19 Estaríamos viendo los refuerzos Primero a Don y Jorge Y después Dania con Bielmare Esos serían los 4 refuerzos Que veremos en la semana 18 Y en la semana 19 Pero como te digo De momento el día de mañana Se desconoce que se estaría jugando Ahorita mismo Viendo la encuesta nuevamente de los resultados Veo que ustedes están votando Fortaleza en primer lugar Con 85% de votos Por lo que de momento Yo me estaría guiando con lo mismo Que podría ser Fortaleza Ahora que que vimos el día de hoy Roger cuéntamelo todo Pues comenzamos viendo el arrojos Como todos hablaban de la evolución de Viviana La cazadora De verdad increíble Incluso Javier mencionando Que tiene todo Viviana Es bonita y es muy buena en puntería Mientras que de la azul es Mirna Hablando de como se le dio el tiro Esto en el juego individual E incluso una vez afuera de Hexatlón Ella mencionó Que va a estar apoyando a niños Con necesidades especiales Además de personas de la tercera edad Un corazón muy noble De parte de Mirna Ahora que una vez en ceremonia Vimos que Frederick Le estuvo preguntando Oye Mirna Como le vas a hacer Para dar ese rendimiento Que diste individual Para darlo a nivel equipo Y estuvo respondiendo Como en general Pero todos como en dudando Yo cuando vi esa parte De la ceremonia Como que dije Ay Hoy Mirna Va a regresar A las derrotas Y totalmente Me quedé callado Mirna sigue teniendo Un resultado increíble Hasta el momento Lleva 7 victorias consecutivas Y está sorprendiendo A todos Y calmando algunos rumores Muchas felicidades a Mirna Pero bueno Teniendo un juego Por las estrellas Que los premios Sean artículos deportivos De gimnasio Además de pulseras De velocidad Ahora que al inicio Vimos a rojos 4 a 1 Arriba en el marcador Pareciendo que nuevamente Iban a tener la victoria Pero no Azules comenzaron A enracharse Haciendo 5 puntos consecutivos Y después Otros 3 puntos consecutivos Y después El punto final No le dieron oportunidad A los rojos Ahí entre esos 9 puntos Que hicieron consecutivos Solamente Jacobo logró Hacer uno Pero de verdad Se fueron de corrido Dando el punto De la victoria Ana Una victoria Totalmente merecida Además de que Las bolseras Fueron para Ana Y para Rafa Hoy el día Si fue totalmente azul Ahora que Un punto importante Y es un hecho Que ya estamos viendo Es que la debilidad De algunos famosos Siguen siendo Los rompecabezas No sé si puedan Pedir a la producción Pero de verdad Urge Que mejoren esto mismo Porque ahorita Fueron artículos De gimnasio Van a decir Ay perdí eso No hay tanto problema Roger tranquilo Pero que pasa Cuando ya en una competencia Ya una semifinal Una instancia más importante Te termine pesando eso Y me refiero a dos participantes Que veo que les falla mucho A Javier Y a Palafox Palafox El tan solo el día de hoy No hizo punto Perdió 2 de 2 Y Javier Justo esa parte Le costaba horrores Y ya lo he visto En ellos dos En constantes ocasiones Aguas Porque eso puede ser Literal Un rompecabezas Y les puede estar Terminando Pesando muchísimo En una semifinal Aguas 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 Incluso Chele Se los estuvo mencionando No sé si lo notaron Ahora que si analizamos El rendimiento De rojos Pudimos ver Que Jacobo Fue el más poderoso Simplemente hoy Eric Nath Y Dave Y Palafox Como te digo No tuvieron un buen día En el sentido De que ellos cuatro Se dieron 8 de 10 De hecho Palafox Como te digo No logró hacer Ni un punto Mientras que de las azules Pudimos ver Que todos A excepción de Kelvin Hicieron 2 puntos Pero de verdad Todos Un equipo Que seguidores Piden más y más Un equipo equilibrado Un equipo Que deja en la garra Un equipo Que de verdad Gana Muchas felicidades A los azules Además de que Mirna Lleva 7 victorias Como te dije De verdad Aguas Porque viene sorprendiendo Y los refuerzos Van a llegar Realmente a reforzar Pero bueno Siendo esta la información Que tengo hasta el momento Recuerda decirme Todo en la cajita De comentarios Y nuevamente Te actualizo La encuesta Que estoy haciendo En la comunidad A ver Punto Clic Y literal Está ganando Fortaleza Con 81% En segundo lugar Tablero Y tercer lugar Premio del dinero Eso es lo que Ustedes mismos Están opinando Obvio Hay que esperar A que nos den La información exacta Queila Y Christian B Si es que lo liberan Pero bueno Siendo esta la información Que tenemos hasta el momento Recuerda decirme Todo en la cajita De comentarios Y muchísimas gracias Por tu apoyo Pero bueno Me despido Te dejo tener Una noche increíble Una noche Deliciosa Y nos vemos Mañana con más Información Muchas gracias Por ver este videito Y mañana En la mañanita Nos vemos Con más Actualización Y a ver Si nos liberan El spoiler Pero bueno Me despido Te mando Un abrazo Bien apretado Y hasta aquí La transmisión Cuídate mucho Bye bye